¡Buenos días! Estamos en otro streaming de Overwatch, preparados para reventar. Vamos a ver si repetimos la multikill de ayer, la cual hice una multikill de 4 o 5, ya no recuerdo bien, con Genji. Una ulti ahí, guapa guapa, y a ver si la repetimos hoy, o algo parecido, espero, porque lo hice justo en mi última partida. Y nada, y no se grabó, la verdad, o sea que no lo tengo, tío, me ha jodido, pero bueno, me hubiera gustado subirla, tío. Vamos a ver, vamos a virre, que pillamos defensa genemide. Defensa en Hanamura, es que aquí el bastión está muy bien, pero... Hombre, a mí ya hace siglos que no me la pillo. Tanques, 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 defensa de tanques. ¡Huegos para ganar! Vamos a jugar con este hombre y vamos a intentar hacer unas kills con el ganchito, a ver si pillamos a alguien. Estar atentos porque... No voy a pillar a nadie, o sea, apuesto con el que me esté viendo ahora o luego, cuando esté grabado, a que no cojo ni al 30%. Es que no sé, por conocerme no me conozco ni el puto alcance del puto gancho, porque... La verdad es que no he sido nunca muy bueno con el puto gancho este. O sea, más o menos, voy viendo a la peña y voy aprendiendo, pero... Cuatro, tres, dos, uno... Llegan los atacantes. ¡Ah! ¿Ves? Casi, casi. Está ahí arriba. ¡Ah! ¡Joder! Bueno, por ahora creo que llevo 50%. Vale, tío. Oh, podría haber probado que pasaba cogiendo al pivo este con el gancho mientras se está yendo. Objetivo B. ¡Aquí va! ¡La chica! ¡Ya! ¡Ah! 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 la puta de oros joder tiene que haberle hecho la puta ulti a estos cabrones que me la reservo siempre y al final nunca la uso dios 5 medallas de oro que? que esta haciendo mi equipo tío ya vamos a ver equipo tío vamos a ver equipo tío están los 5 ahí tronco por favor hacer algo hijos de puta joder la puta me no hacen una puta mierda coño me cago en ti a ver que lo estoy haciendo yo mal pero hostia tío es que lo tuyo no es normal me cago en la puta 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 Joder, venga ya Me cago en la puta de oros Hijo de... Joder Toma, zorra Joder ¿A dónde vas? Madre mía, la estoy liando parda, tío Joder Probad el cero del dios ¿What the? Madre mía, ya se ha ido Me cago en la puta zorra esa, tío ¡Qué tonto! Madre mía, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos perder esta partida, chavales! ¡No podemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Partidaza, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah, hombre, tío! ¡Un épico, aunque sea! ¡Joder! ¡Tío, lo he hecho bien! ¡Lo he hecho bien! ¡Tres medallas de oro, tronco... ...y nada de plata! ¡No está mal, no está mal! ¡Joder! La verdad es que es difícil de controlar la puta ulti esa, tío. Se te va el arma ahí a tomar por culo siempre. Como si tuvieras un Parkinson tremendo. ¡Ataque! Bueno, a saber que me pillo yo de ataque ahora. Venga, que me pillo yo antes el tanque, pues ahora también. Un ataque. Se hará justicia. Estoy contenta. ¡Sí! 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 Hasta que llegue mi hora. ¡Hola! ¡ Mormonleep! ¡Suscríbete! Go team, go! ¡Suscríbete! 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 La barrera, que se está rotando. ¡Joder! ¡Hombre, gracias, hijo! Gracias, pero curame más ¡Joder, mierda! ¡Venga, ya! Bueno, voy a intentar hacer la heroica Pero vamos, va muy mal esto, ¿eh? ¡Vamos, team! ¡Ataquen todos juntos! ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, come on, come on, come on! ¡No! Estoy vacunando a los leyes ¡Defenad que los tenemos ahí! Que el dragón devore a mis enemigos ¡Soy un mago! ¡El objetivo es mío! ¡Acompáñate un recinto! ¡Gracias, hijo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Llamadme Macri Los héroes nunca mueren Joder Madre 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 ¡No hay tan enemiga! ¡No hay tan enemiga! ¡No hay tan enemiga! ¡Joder! Bueno, he hecho ahí la de... ¿Por qué no? Tirarme, ¿por qué no? He hecho lo que he podido, tío Jugada destacada Los seres viven para siempre Bueno, ¿qué se le va a hacer? He hecho lo que he podido, chavales Con el Reinhardt no había mucho que hacer, la verdad Si el equipo no te acompaña, estás jodido Entrando en el juego de Anubis Preparaos para atacar Ataque Ya ves, a ver qué hago yo de ataque con este A quién me pillo de ataque Vale No hay tanques Pfff Es que... Ahí va... ¿Dónde va? Es que no sé qué enviarme de ataque, tío Repetimos Se hará justicia Hola Pues... ¿Por dónde íbamos? ¡Saludos! El ataque comenzará en 30 segundos Tengo ganas Tengo ganas De un buen compadre del objetivo A. ¿Eso es todo? ¡Venita! ¡Venita! Bueno, chavales, este es el mapa más chungo para atacar. El objetivo A es como un aperitivo, teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta lo que nos queda para el objetivo B, o sea... ¡Madre mía! Lo veo muy chungo el poder hacer algo con Reinhardt. Voy a darme una muerte más, si no me pilla a Tracer, aunque haya ya una. ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! Los héroes nunca mueren. ¡Nel puuuto bastión! Me voy a dar una oportunidad más, voy a gastar la ulti y lo voy a dejar. Madre mía, tío, si es que... Se ha cargado 4 y no lo estamos tomando, no digo más. O sea, vamos, está más que chungo. ¡Joder! ¿Qué tío? ¡Jo, sí! ¡Joder! 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 ¡Nos estamos quedando sin blanca! ¡Atacar! ¡Debe transportar ahora a la vista! ¡Hora de volarlo! ¡Arrega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajar la cabeza! ¡Qué también es! ¡El tiempo es un musión! ¡Está! ¡Está! ¡Tenía que haber echado la ulti, tío! ¡Más llegar! ¡Qué mal! ¡Jugada destacada! ¡Aaah! ¡Los héroes! ¡Aaah! ¡Ebigo! ¡Aaah! 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 ¡Ebigo! ¡Aaah! 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 Como había dicho Este mapa es La puta muerte Para atacar Gracias a Dios Que se ha ido la puta partida ¡Oh! ¡Legendario! ¡Wow! ¡Coño! ¡Cómo mola tú! Okami Mola, mola Bienvenidos a Home Preparad vuestras defensas Mira, voy a estrenarlo, venga Joder, hay un Hanzo, tío Siempre hay un puto Hanzo, tío ¡Oh! A este tío le cuesta respirar un poquito Ese mapa está muy roto El del templo de Anubis Lo tendrán que cambiar con algún parche o algo Apocalipsis, existo Son, gracias Bienvenidos al Apocalipsis Salve Bienvenidos al Apocalipsis Mi habilidad definitiva Mi habilidad definitiva se está cargando Buenas Los atacantes llegarán en 30 segundos ¿Qué estáis mirando? 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Mi habilidad definitiva Los atacantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, Hanzo! ¡Sí! ¡Yes! ¡Eso duele! ¡He vuelto! ¡Fuego a tope! ¡Marcados por el dragón! ¡Colaboramos! ¡Lo rechazaré! ¡Consolidando nuestras defensas en el grupo! ¡Eso duele! ¡Nos ponemos rodeos inminentes! ¡Suscríbete! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya me salió! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quiero invitarlo! ¡Vamos! 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 ¡Guerda! ¡Vamos! ¡He vuelto! ¡No más copy! ¡Suscríbete al canal! 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 Renuncia a tu cuerpo, pero nunca renuncies a tu honor. El ataque comenzará en 30 segundos. Me canso de esperar. Mi mente está clara y serena. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza en la tarde. Escoltad la cara. Seguirá. 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 No me he rendido. No me he rendido. No me he rendido. A ver... ¡Hola! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No me he rendido! Nadie puede escapar a mi mirada. ¡Fuera! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Alto! ¡Sigue avanzando! ¡Nerfea esto! ¡No podemos parar ahora! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Sólo ante el peligro! ¡Cambiaremos el curso del combate! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Movez la caja! ¡Los héroes viven! ¡Movez la caja! 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 ¡Mierda, estaba ahí! ¡Alto! ¡Vuelvo al combate! ¡A poco alrededor de la carga! ¡Vamos! ¡Nadie puede escapar a mi vida! Solo ante el peligro. ¡Los héroes viven para siempre! ¡Cállate al movimiento! ¡Nerfea esto! ¡Estoy escoltando la carga! ¡Vamos! ¡Cállate a quemar la pista! ¡Mierda! ¡Apobar! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Cállate a quemar! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Los héroes viven para siempre! que alguien siga moviendo la carga y 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 la carga se acerca a su destino y 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 sigue con la partidita tío el ataque comenzará en 30 segundos en serio en el futuro y se siguen haciendo así las cosas y 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 gracias gracias tío tío jugada destacada o sea aunque no salga por favor o sea y 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 joder puta mierda y 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 los héroes nunca mueren y 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 hasta luego chicos